Hola, ¿qué tal? Qué bueno que ya estamos aquí en nuestro tercer bloque con la especialista. El día de hoy tenemos a Lidia Rosado, ella es licenciada en pedagogía por la UVM, tiene dos maestrías, una en desarrollo organizacional por el Inespo y tiene otra en administración de empresas con especialidad en dirección de talento y actualmente está cursando el doctorado en psicología empresarial. Lidia Rosado cuenta con una organización, una empresa de consultoría en recursos humanos de nombre Leiten. Bienvenida Lidia, qué gusto que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por invitarme, Yared, estoy muy muy contenta de que estemos platicando sobre este tema apasionante. Antes de iniciar en este tema, tenemos algunos saludos que se quedaron en el bloque anterior y no queremos pasarlos por alto. Está diciéndonos Delby Bermúdez que los productos excelentes son de Prisca y que están muy ricos. También Alejandro Rafael Castillo nos manda saludos. También Yolanda Barajas de Castillo desde Caracas. Maestra Thais te manda muchos saludos. Fanny Acevedo nos dice que integrar un verdadero equipo te da la victoria. Así es, Fanny. Y Ana Martínez que se quedó con las ganas de granola. Esperemos que en una próxima edición se pueda tener. Y Ana Martínez dice que va a venirse a Montemorelos para comprar estos productos. Excelente, Ana, te esperamos por aquí. Muy bien, vamos a iniciar de lleno. En el bloque anterior, en nuestra primera sección, platicábamos con la maestra Thais de la importancia de tener una descripción de puestos. De tal manera que esa descripción fuera como la base para poder hacer ese vínculo, o ese match, en esta propuesta de encontrar a la persona idónea que pueda formar parte de ese perfil. Y yo, habíamos platicado contigo antes de entrar al aire, y me decías, hay una historia detrás de esta palabra del talento humano. Y me encantaría que le platicaras o que nos compartieras esta historia. Bueno, creo que los que nos dedicamos a esto, tenemos que irnos originalmente a lo que dice la Biblia acerca del talento. Y la Biblia vista desde un aspecto más científico que religioso. El talento era una moneda que tenía un circulito, un hoyito en medio, y era una moneda de intercambio. Entonces, yo te voy a dar tantos talentos para adquirir ciertas cosas. Y ustedes pueden encontrar todo esto en Éxodo 38. Ahí van a encontrar toda la historia de lo que es el talento. Y lo que de ahí tomamos los administradores, nos dedicamos a todos los lienzos estratégicos en los negocios, y en los que estamos hablando de invertir, reinvertir y ser exitosos, pues lo hacemos las personas. Cuando nos dan la parábola de los talentos, a cada quien le dan unos talentos, ¿verdad? Le dan unas moneditas. Entonces, estas moneditas, ustedes saben mejor que yo la historia, y hay uno de los fiervos que dice, señor, mira, pues, es que yo no invertí nada, yo lo guardé y aquí lo tengo. Para que no te pierdan. Aquí, si no, no, aquí lo supercuidé, mira, aquí te lo regreso. Y entonces, ¿qué le dice el señor? ¿Cómo que me lo regresas? Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué pensaste? Entonces, yo me imagino eso en las empresas hoy día. Si un talento en pesos, ¿verdad? O en dólares, costaría, si fuera de plata el talento, costaría 3,924 dólares. Y si este talento fuera de oro, gastaría 228,900 dólares. Entonces, con esto nosotros compramos cosas y está, desde los inicios de los tiempos, el término talento. Y me gusta cuando ustedes mencionaron, ¿verdad? Que las empresas tienen descripciones de puestos y que tienen el objetivo y saben perfectamente qué pesos le van a dar a las actividades, etcétera, etcétera. Y llega un momento en la descripción de puestos que dicen, ah, pues, este, vamos a querer que tenga estas competencias. Ah, competencias. Entonces, el talento también son competencias. Y también voy a querer que sepa Excel y que sepa Adobe y que sepa, ah, OK. Entonces, ya son conocimientos, ¿no? Y regresando un poquito a lo que yo te platicaba hace ratito, ¿verdad? Esta unidad de peso de que era el talento pesaba alrededor de 34,2 kilogramos. La Biblia no es exacta, ajá, ¿no? Que es el primer dato que se tiene sobre el peso del talento y es el primer momento en el que se escucha la palabra talento. Hay una autora de la administración y del talento que se llama Pilar Féricó y habla mucho acerca de este peso. Nosotros en la administración del talento decimos, ¿cuáles son los talentos o cuáles son las competencias que las personas tienen? Si yo quisiera hoy contratar a una persona, tengo que identificar cuáles son los valores que tiene mi organización. ¿Sí? Y entonces, no voy a hablar de este, tengo un valor de ser buena persona y de ayudar a otros. Eso es una parte de tu personalidad y la educación. Y la sociedad. O sea. Pero cuando te incorporas a una organización, tú ves pegado muy bonito, ¿verdad? En todas las organizaciones donde vamos hay misión, visión, valores. Ay, qué bonito, aquí creen en el talento humano. Porque así le ponen, talento humano. Pero tú pregúntale a un empleado de esa organización, oye, ¿tú sabes qué es talento? Sí, el que es bien inteligente. Y pues sí, ¿no? También. También puede ser, regresamos a la parábola. ¿Qué hizo? Al que entonces el señor le da el talento de la persona que no lo invierte, ¿verdad? Vamos a regresar a esa historia. Las personas que tienen un talento, ¿verdad? Son capaces de desarrollar otros. El talento viene de la palabra talentum, ¿sí? De talentum. Entonces, hoy día las empresas siempre le van a dar más responsabilidades a aquellos que son más talentosos. ¿Cómo voy a hacer el match de mi talento con la organización? Una vez que ya vi cuáles son los valores de la empresa, aquí primero es el cliente. Perfecto. Ese es el valor de la organización. Para mí, para ti, para quien llega a trabajar, ese también es un valor. En ese instante, en ese instante en que hacemos el job matching, acá decimos nosotros en negocios, ¿verdad? En toda la parte empresarial, ¿sí? Psicológicamente estamos revisando la actitud que tiene una persona que también es el talento. Hay un autor que se llama Robbins, que seguramente en la facultad de administración y negocios. Ya lo han leído mucho. Y habla acerca de que esta manera en que las personas se adaptan a los valores de las organizaciones van a ser más exitosas. El job matching, ese es matchear, linkear, pegar, poner, ¿no? Es como los post-its. Yo agarro un post-it y lo pongo, ¿verdad? Y se pega. Pero luego empieza como a despegarse. Ya porque el auditorio tiene polvito. ¿Qué está pasando, verdad? Si lo ponemos en el término empresarial, las personas ya no están haciendo match ni con los valores, ni con el perfil de puesto que hizo la organización. Entonces, en este momento, yo tendría que decirle a mis consultores de recursos humanos, al Departamento de Recursos Humanos o a los consultores como yo, que somos a lo que nos dedicamos todos los días, oye, la gente ya no se está quedando en mi empresa. Tengo una alta rotación. Bueno, hoy día no tanto porque, pues, con la pandemia, verdad, nos hemos permitido readaptarnos, que eso también es un talento, ¿no? Readaptarse. Entonces, este, ¿qué es específicamente el talento y cómo lo voy a hacer match con la organización? ¿Cuál es el vínculo que va a existir? La empresa tiene que tener claro cuáles son sus valores, ¿sí? Como las personas cuando se casan, ¿verdad? Dicen, no, pues, es que, ¿por qué ya no son novios o, no? Cuando van a casarse y ya no se casan. ¿Por qué no se casaron? Ah, porque es que no teníamos como que éramos, no éramos tan compatibles. Ese es el punto, ¿ajá? Para que nos puedan entender en el auditorio. Ese es el punto entre la empresa y las personas. Hay algo que ya no me hizo match de la organización. Cuando llegamos a organizaciones que nos tratan, yo te platicaba, ¿no? Que hay directores que tienen palabras muy, muy soeses para tratar a sus empleados, ¿no? Es que, ¿quién te dio permiso? Un ejemplo claro es, por ejemplo, Grupo Salinas. Grupo Salinas se caracteriza de ser una empresa muy ruda en el trato con la gente. ¿Por qué? Porque esa es la cultura. Yo no digo que sea mala o sea buena, porque la empresa per se es exitosa. Entonces, tenemos personas que se saben adaptar. Ese es el talento de las personas, la capacidad de adaptarse a las culturas organizacionales. Yo creo que muchos de ustedes y yo, ¿verdad? Si me trataran mal y me trataran con palabras altisonantes, pues, no seríamos los más felices, ¿no? Porque primero tenemos que respetarnos. Ese es el valor que yo tengo como persona. El valor mío como persona ya no hace match con el de la organización. No dejo de ser talentoso. Simple y sencillamente, dejo de tener la capacidad de adaptarme a tu manera de ser. Entonces, es cuando las empresas pierden el talento. OK. Entonces, Libier, podríamos decir de alguna manera que el primer paso para empezar a hacer este match es tener una descripción de puestos clara, que sea entendible para todos. Dejar pasar un tiempo, no sé, un año, dos años, hacer una evaluación para averiguar si este match sigue estando vigente, si lo que los adhiere, es lo que los está enlazando, sigue siendo fuerte. Y si no, entonces, habría que hacer algunas recomendaciones. ¿OK? Y aquí te quiero hacer esa pregunta. Mientras tú piensas la respuesta, voy a leer algunos mensajes que tenemos por aquí. La pregunta sería, entonces, ¿qué puedo hacer yo actualmente en mi organización? Porque tal vez ya me di cuenta, me está cayendo el 20, como decimos, que tal vez ya sé por qué se me están yendo ciertas personas. O ya sé por qué fulanito no está tan contento conmigo ahora. Cuando hace 10 años éramos su mejor opción y para nosotros también era nuestra mejor opción. Y ahora como que ya, pues, nos toleramos, ¿no? Ya no está ese amor, como decías tú, ya no está ese enamoramiento a la vista. Entonces, tú ahorita nos vas a comentar qué podemos hacer. Mientras leo nuestros mensajes de nuestro auditorio. Fabiola Rodríguez, le manda muchos saludos a nuestra invitada. Elisa García le manda saludos también a nuestra invitada y también de parte de Sara Ferreira. Tenemos también saludos de Alejandra, Alejandro, perdón, Rafael Castillo y de Yolanda. Y también Alejandro nos comenta que la selección de personal en una empresa es indispensable y, por lo tanto, se requiere un puesto de director de personal. Yo, en mi organización, en mi empresa, sea grande o pequeña, ya me di cuenta que este match ya no está, el adhesivo se está cayendo. No significa que yo, empresa, estoy mal o, no sé, ahorita nos vas a comentar, o que la persona está mal. ¿Qué podemos hacer y qué tengo que hacer? ¿Qué acciones podría yo encaminar? OK. Me gustaría hacer una nota o decir algo acerca de lo que acaban de mencionar en tu auditorio que dice, necesita necesariamente un director de personal, ¿no? Se necesita un director de personal. En los años 70, así era, ¿no? La administración de personal. Vienen los años 80 y se empieza a hablar de talento, se empieza a hablar de la Dirección de Recursos Humanos. Los años 90, se habla del director de capital humano y hoy se habla de la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, viene un poquito a, ¿por qué lo menciono? Para poderlo relacionar con lo que ustedes me preguntan. ¿Qué hago yo como empresa cuando me doy cuenta que mis empleados ya no están tan contentos o tan felices? Bueno, pues resulta que estas personas están perdiendo el interés por mi organización. ¿Y por qué lo están perdiendo? Quiero saber por qué, ¿qué estoy haciendo mal para ya perderte? Todo el mundo va a pensar inmediatamente, los sueldos. Sin embargo, existe hoy en las organizaciones un nuevo concepto que se llama salario emocional. ¿Sí? Hay un autor que se llama, que ustedes también deben de conocer, la gente que estudia administración, Abraham Maslow, tiene una pirámide de necesidades y todo lo tenemos que tener cubierto, desde las necesidades físicas hasta las necesidades y motivaciones que nosotros tenemos para seguir perteneciendo a una empresa. Yo puedo decir hoy día que muchas personas quieren el poder. Entonces, yo le digo a algunos de mis alumnos, a ver, pero el poder entendido como, ¿qué? El poder por poder hacer las cosas o el poder lastimar a los otros. Es distinto. ¿Sí? Entonces, si yo no le estoy dando a mis empleados la motivación suficiente, la motivación suficiente, ¿sí? Para que sigas perteneciendo y sigas siendo productivo y podamos estar en ese match, como dices tú, que me gusta mucho cómo lo bajaste a los terrenos organizacionales, este adhesivo ya no pega, es porque entonces ya hay polvo, ¿verdad? Que tengo que limpiar. ¿Sí? Entonces, la motivación es muy sencilla entenderla. Viene de palabra motivo, ¿no? Cuando vemos en las personas que estudian derecho, ¿cuáles fueron los motivos de la persona para asaltar al otro? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Por qué tenía hambre? ¿Por qué ya no quiso ser su novio y mató a otro? Etcétera. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron las actitudes que vio en el otro que me motivaron a mí a hacerte daño? En la organización es lo mismo. ¿Qué actitudes tiene mi superior, mis compañeros o la cultura por sí misma de la organización que ya no me permiten hacer este match? Yo soy talentoso y tengo la actitud y soy inteligente, etcétera, etcétera. Pero si la organización no se da cuenta a tiempo que está desperdiciando las buenas prácticas de la gente que tiene, entonces los va a perder. Y lo único que hacemos las empresas es arrojar el talento hacia afuera y las que están listas dicen, ah, aquí soy. Entonces se los lleva. Entonces, para ponerlo en 3 partes muy sencillas. El talento es la capacidad que tiene una persona de otorgarle a la empresa un pago. Y te voy a pagar empresa con mis actitudes, mis aptitudes y la capacidad de hacer algo. ¿Ok? Ese es el pago que te voy a dar. Ese es mi talento. Entonces, toda la gente como tú que te conozco hace muchos años, que eres buenísima en la parte de matemáticas, física y todas esas cosas numéricas en el que tu cerebro izquierdo trabaja perfectamente, puedes diseñar, puedes hablar, puedes conjuntar personas, la capacidad de liderazgo. Esos son tus talentos, ¿sí? Que los tienes desde que yo te conozco hace poquitos años, ¿no? Entonces, estos talentos, ¿qué le están otorgando a la organización hoy? ¿Qué le otorgan hoy a la universidad en la que tú estás ejerciendo como líder? Ah, bueno, que se dirijan este tipo de programas, que los alumnos sepan que no nada más existe una empresa pequeña, sino que hay grandes, hay internacionales. Esos talentos, ajá, son los que las personas tenemos. Número 2, le voy a otorgar a la organización ese pago, porque yo estoy pagando con mi talento a la organización. Y la organización me retribuye, dándome las herramientas, el salario económico y el salario emocional. Hay un dicho en la administración, ¿verdad? Que dice, no hay salario que pague el infierno. Si tú no eres feliz, si tú no eres feliz en lo que estás haciendo, ¿verdad? Y puede sonar muy romántica la palabra. No vas a ser productivo, pero hay miles y millones de estudios, ustedes los pueden encontrar en Robins, Chave Nato también hace muchos estudios al respecto. Hoy día ya hay una ciencia de la felicidad. Qué triste que tengan que hacer una ciencia de algo con lo que nacemos, con lo que no tenemos que pagar por aprender, ¿sí? Entonces, los negocios, la motivación y el talento siempre van a estar vinculados. Si la empresa dice, mira, aquí tengo mi perfil de puesto y mi solicitud en personal. Sí, pero si se te olvida poner aquí, ¿cuáles son los talentos que necesitas tú como organización? Y tu organización, ¿cómo la vas a retribuir? ¿Cómo la vas a compensar? Es correcto. Mencionabas algo muy interesante y nos quedan dos minutitos para que nos puedas aportar en esta parte. Este nuevo concepto del salario emocional. Algunos quizás no están familiarizados, me gustaría que lo explicaras a grandes rasgos, pero también que nos dijeras, ¿cómo lo puedo yo en mi empresa pequeña o en mi empresa mediana o en mi empresa grande? ¿Cómo lo puedo ya empezar a implementar? Porque no se trata nada más de pasar y decirles, hey, muy bien, lo hiciste excelente, o de pasarles un post y de manita o lo que es, alguna otra cosa, ¿no? Sino que va más allá, si nos quieres platicar brevemente en dos minutitos. Ok, rápidamente. El salario emocional es la capacidad que tienen las organizaciones para retener a su talento a través de promociones emocionales, no dinero. Oye, jefe, Lidia, Lidia Yared García Pimentel, dame permiso de venir mañana un poco más tarde porque mi hijo va a salir a bailar en el kinder. No, no puedes, ¿cómo? No, no, no puedes, Lidia, es que a esa hora tenemos una junta. Tú vete tranquila. ¿Cuál es la diferencia? No, no puedes, lo siento, que no puedes ir. O tú ve tranquila, aquí vemos cómo nos arreglamos. Eso es un pago mayor a un sueldo en dinero. Económico. Entonces, de alguna manera, yo, empresa, tendría que estar identificando esos motivos que cada empleado o cada colaborador que está conmigo tiene para yo irlos de alguna manera listando y poder decir, con la persona A me voy a aproximar de esta manera, con la persona B me voy a aproximar de esta otra, ¿hacer un plan en ese sentido? Es un plan, obviamente, y se llama plan de negocios de talento, ¿no? Plan de negocios y talento. Entonces, obviamente, los directores que nos vean ahora o la gente que tiene empresa, decir, ay, no, no, ¿cómo? Si tengo 500 empleados y ni siquiera me sé a veces los nombres. Tache para esas personas, ¿no? Entonces, es de vez en cuando ver a un director o a un gerente o a un superior que se pasea por el pasillo o ahora que estamos tan de moda que trabajamos así, ¿verdad? Online, pues, de vez en cuando una nota, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Mira, el TEC para la empresa, la universidad con la que a veces colaboro, tiene algo muy lindo, ¿no? Como ustedes que tienen cosas muy lindas, que es ser positivo. Ajá. El positivismo. Todo es positivo, ¿sí? Entonces, y no estamos hablando netamente de cuestiones religiosas, sino de cuestiones de actitud, ¿sí? La actitud debe ser positiva para que te vaya siempre bien en todo, ¿sí? Entonces, las organizaciones deben de saber, estos son mis empleados, hacer constantemente climas organizacionales, ver dónde están sus picos hacia arriba, ¿sí? Ahora sí, diría Gatel, ¿no? La semana que entras el pico, pues, así yo en mi organización debo estar. ¿Cuál es el pico de mi clima organizacional? ¿En qué están más contentos y en qué están más tristes? Entonces, no necesito ir a cada lugar y, ay, Juanito, qué bueno, qué bien está, fulanito, qué bien está. No, es saber, se sienten mal porque el jefe no los saluda. En nuestra cultura latinoamericana, el que no te saludan es una cosa terrorífica. En las culturas europeas, es X, ¿no? Entonces, pues, hagamos eso, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? That's it. No pasa nada. No te va a quitar el puesto, no te va a quitar los millones o los pesos que tengas, o el título, ¿no? Entonces, esto es muy necesario que las organizaciones volquen a ver. Muy bien. Muchas gracias, Libier. El tiempo se nos está acabando, pero queremos encerrar todo esto que nos has compartido el día de hoy. Número uno, tenemos que tener una descripción de puesto en donde se especifiquen no nada más las actitudes, las actitudes, sino también la forma de compensar que va a tener la organización hacia ese talento humano que va a estar reclutando. Y número dos, hacer un plan de talento humano en donde podamos establecer ese salario emocional de tal manera que sea una actividad que nos lleve del día al día a mejorar ese o mantener ese clima organizacional. Que todo sea positivo y que si hay alguna situación la podamos convertir, ¿no? Podamos encontrar la solución y podamos sentirnos ambas partes. Yo, empresa, satisfecho. Yo, individuo, satisfecho porque fui escuchado, porque fui guiado, porque se tomó en cuenta mi opinión para ciertos asuntos, o porque se tomó en cuenta mi necesidad, como decías hace rato. Tengo que ir al kinder a un evento o a una reunión o tengo que atender a cierto asunto personal que es relevante hoy día, ¿no? Así. Muchísimas gracias. Y si te vas a ser el ciervo, ya, ¿no? Regresando a la palabra rápidamente, tú vas a ser el ciervo en el que te dan todos los otros talentos, ¿verdad? Y te vas a volver rico, ¿no? Esa va a ser la, y hablando rico en conocimiento, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Algo que nos quieras compartir ya para cerrar, Lidia, antes de dar los saludos finales? Que lean mucho, por favor. Lean, 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 lean. Escuchen podcast de negocios. Lean libros de negocios. Hoy está muy de boda el talento y el capital humano. Y, pues, muchas gracias. Es todo lo que puedo decirles. Mil gracias por haberme invitado. No, al contrario, quédate aquí, no te vayas, porque quizás hay alguna preguntita aquí que podamos contestar. Nos comenta Ana Martínez, que le gustó mucho la granola frisca. Le mandamos saludos a Eduardo Sánchez. También pregunta una persona, Ana Martínez, si yo como empresa, si a mí como empresa ya no me conviene cierta persona porque ya no está a gusto, ¿qué procede? Ok, tenemos en las organizaciones algunos métodos, algunos lienzos estratégicos que se llaman entrevistas de salida. Y, entonces, ahí es acercarme con el empleado, ¿verdad? O con nuestro colaborador, que ya la palabra empleado ya no hay que utilizarla, sino colaborador, ¿sí? Este lenguaje inclusivo. Ok, entonces yo me acerco y le digo a alguien, oye, yo te he visto así, así, asado. Cuéntame, ¿qué está pasando? Yo no me siento cómodo. ¿Qué pasa con las empresas? Hacen lo que una con las computadoras. No sirve esta computadora, tírala, tráeme otra. Los seres humanos no podemos decir, ya no sirve, tráeme otro. Tengo que saber por qué no está haciendo match con la organización. Oye, tú eres una persona talentosa. Me gusta cómo das los resultados. Me gusta cómo has proyectado financieramente la organización o a lo que se dediquen. ¿Qué es lo que está pasando? Estas cosas suceden porque los superiores no se acercan a la gente a preguntar, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Vayamos siempre al principio. Ok. Muy bien, gracias. Mira, tenemos una amiga en común, Yarla Galvez. Dice, qué bendición escuchar a Libier, mi modelo a seguir a los 10 años. Querida Yaret, dale mis saludos. Y hay también que después te comparta en privado su WhatsApp. Claro que sí, gracias a los dos. Fabiola Rodríguez dice que en su empleo anterior le faltó salario emocional. Por eso buscó uno nuevo. Y también Edson Hernández Rubiano dice algún tip para motivar al personal. Y Alejandro Rafael y Yoranda Barajas dice que la psicología positiva ayuda a la empresa. Con esto cerramos, Libier, así súper, en 10 segundos, un tip para motivar a las personas. Escucha los radiopasillos. El radiopasillo es una realidad. Escucha radiopasillos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Libier, nuevamente por esta plática tan interesante. Los esperamos la siguiente semana con el tema Mediación Mercantil. Hasta la próxima. Aquí en su programa Aroma a Negocios. Adiós. 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 Adiós.